¿Qué es la Comisión de Transparencia y Anticorrupción? Con relación a la minuta con proyecto de decreto, porque se abroga la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental y se expide la ley federal de transparencia y acceso a la información pública. Esta propuesta de ley es un paso adelante, por lo menos a nivel federal, del reciente proceso de reformas legislativas. Y por supuesto, es un paso adelante al largo camino que nos va a llevar una serie de leyes secundarias que estamos por aprobar. En este caso, en materia de transparencia y derecho a acceso a la información, inició la pasada legislatura del Congreso de la Unión con la discusión y aprobación de la Reforma Constitucional de febrero de 2014. Esta reforma abrió la puerta para la realización de cambios que han permitido consolidar un marco normativo e institucional que garantice el derecho a la información pública. Entre sus más importantes logros destacan que se amplía el catálogo de sujetos obligados, se otorga autonomía constitucional a la hora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y se fortalecieron sus atribuciones, se estableció la creación de organismos garantes locales autónomos en materia de transparencia. Y en general, se sentaron las bases mínimas para el fortalecimiento de la transparencia y el derecho de acceso a la información. Al terminar de fortalecerse la Constitución, lo que continuó fue la elaboración de una ley general de transparencia y acceso, en la cual se establecieron los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información, los cuales se constituyeron en la guía para la elaboración de la legislación que en dicha materia debería expedir la federación y las entidades federativas. El día de hoy, con la expedición de la nueva ley federal de transparencia, cerraremos una etapa para continuar con otras para completar este sistema nacional de transparencia. Con este compromiso, vamos a brindar a la ciudadanía un marco jurídico que permita fortalecer el ejercicio de la transparencia y el acceso a la información en todo el país. No olvidando que, para completar este nuevo marco jurídico en materia de transparencia, deberemos legislar también en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y en materia de archivos. En todo este proceso, las legisladoras y legisladores nos acompañamos con el órgano garante, el INAI, la organización, las organizaciones civiles, la sociedad civil, académicos, algunos sujetos obligados que participaron en el proceso de elaboración, tanto en el Senado como en esta Cámara de Diputados. A todos ellos queremos agradecer sus opiniones que en un primer momento ayudaron a consolidar las iniciativas que fungieron como materia prima para la elaboración de esta minuta y que luego permitieron abrir la discusión de los puntos más polémicos, aclarar dudas, visibilizar los obstáculos que en materia de acceso a la información enfrenta la ciudadanía con la ley vigente y vencer algunas resistencias. Todo este proceso de debate y de constante revisión y análisis es lo que nos ha permitido entregar hoy una ley que acorde a los principios generales que pautaron la reforma constitucional y la ley general de transparencia va a ser una ley que va a fortalecer sin duda alguna este importante tema y sobre todo, lo más importante, que los ciudadanos tendrán nuevas herramientas para el acceso a la información, sobre todo garantizar este derecho constitucional que es muy importante. Vamos por un camino, vamos empezando este camino que será muy largo y que vendrán una serie de reformas y de importantes temas que discutir, pero hoy vamos a dar un paso adelante. Muchas gracias. Gracias, diputado Castro. Bueno, concluyendo el posicionamiento, nada más quiero presentar ante todos ustedes a nombre de toda la comisión y de los coordinadores de los grupos parlamentarios una propuesta de adenda a esta minuta para que se incluya un transitorio, para que en el transitorio cuarto se incluya una modificación, quedando de la siguiente forma. Cuarto, para el cumplimiento de las nuevas obligaciones establecidas en los capítulos uno y dos del título tercero en esta ley, el INAI deberá de aprobar en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, los correspondientes lineamientos que regularán la forma, términos y plazos en el que los sujetos obligados del ámbito federal deberán de cumplirlas, los procedimientos de verificación de las obligaciones de transparencia y de denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas respectivamente en los capítulos tercero y cuarto del título tercero de la presente ley podrán ser realizados y presentados hasta que transcurra el plazo a que se refiere el párrafo anterior, las obligaciones de transparencia específicas prescritas en la presente ley se incorporarán en la Plataforma Nacional de Transparencia en el ámbito de los sujetos obligados federales en el mismo plazo referido en el párrafo anterior. Las nuevas obligaciones establecidas en los capítulos uno y dos del título tercero de esta ley serán aplicables para los sujetos obligados, solo respecto de la información que se genere a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Reconocer la voluntad de poder transitar esta petición que hizo el INAI que se habló en el grupo de trabajo y que hoy se pone como una adenda al dictamen que hoy se presenta. Buenas tardes. Gracias, diputado. Castro, consulte a la Secretaría de la Asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Rogerio Castro a nombre de la Comisión. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se acepta la modificación propuesta por la Comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Aprobada la modificación propuesta y en consecuencia está discusión en lo general con la modificación propuesta por la Comisión y aceptada por la Asamblea. Mirza Flores está levantando la mano.